Hola que tal gente como están? Yo soy Brian, bienvenidos a un nuevo unboxing para el canal. En esta ocasión tenemos el UMIDIGI F1, que vamos a desempaquetar este teléfono a ver con que nos encontramos. Bueno tenemos aquí la caja un poco ya típica de UMIDIGI, que se parece bastante al UMIDIGI A3 Pro que tenemos por aquí. Son casi idénticas, lo mismo, destapamos esta pequeña tapita, aquí tenemos la caja en sí. Vamos a cortar las etiquetas para poder abrir el empaque. Primero, aquí me estaba olvidando, tenemos las specs, tenemos aquí el UMIDIGI F1, tenemos el procesador Cortex A73, tenemos la última versión de Android, Android 9 Pie, en esta ocasión tenemos, bueno es la única, de 4GB de memoria RAM y 128GB de memoria interna. Bueno tenemos Dual SIM, tenemos una gran batería de 5150mAh, una pantalla de 6,3 pulgadas, 1080 x 1340 píxeles, una cámara de 16,8 megapíxeles en la parte trasera y 16 megapíxeles en la parte frontal. Y básicamente eso, algunos aquí datos del network. Vamos a abrir la cajita, cortamos los presentes de seguridad y vamos a proceder a abrir la caja. Está un poco dura y ahí la tenemos. Bueno, nos encontramos en primera instancia, tenemos una cartita de UMIDIGI que nos dice, bueno, gracias por adquirir este dispositivo. Lo ponemos por un costadito y bueno, aquí tenemos el dispositivo en sí. Vamos a limpiarlo por aquí, vamos a ponerlo por un lado. Y bueno, aquí tenemos la caja, bastante bien presentado diría. Bueno, aquí tenemos, me imagino que, bueno, aquí tenemos el pinchito para poder retirar la SIM. Y abrimos y, pues, manual, ¿no? Que casi todos los dispositivos, por no decir todos, lo traen. Ponemos esto por un lado y nos encontramos con un cargador de pared. Me parece que este es un... Ah, no, parecía, sino que había visto que tenía conector americano, pero en esta ocasión, ¿no? Vemos que sí, tenemos carga rápida para este UMIDIGI F1. Ponemos por un lado y tenemos el cable ya distintivo, ¿no? Que también veíamos en el UMIDIGI A3 Pro, color rojo, que es bastante llamativo, ¿no? En esta ocasión nos va a... Bueno, va a combinar con el teléfono que también es color rojo. Bueno, a ver, el teléfono en sí. Ponemos esto por un lado, guardamos las cositas y lo ponemos por acá. El teléfono. Bueno, vamos a abrirlo. Podemos ver que tiene un case y que es bastante bonito en lo personal. En el A3 Pro también veíamos que contaba con un case que nos gustaba bastante. Bueno, a simple instancia pareciera que fuera negro, pero el dispositivo es rojo, ¿no? Vemos que el case lo protege bastante bien, o bueno, lo cubre por lo menos bastante bien. Le retiramos el case y aquí tenemos el dispositivo, ¿no? Ver, color rojo, vamos a retirar el precinto de aquí. Aquí está. Lo ponemos por acá. ¿Qué más? Y el de la pantalla, vamos a retirarlo también. Buah, ya está. Vemos que creo que también trae otro, sí, tenemos una pequeña lámina de seguridad también. No es muy gruesa, son las básicas, pero que bueno, nos va a cuidar de raspones hasta que le podamos conseguir un protector de pantalla más decente. Primero las impresiones, bueno, podemos ver que la parte trasera es un acabado en plástico, que no estoy seguro, pero es un material un tanto rugoso, ¿no? Justamente para que no se nos pueda deslizar y la verdad que se sienta bastante bien a la mano, no es escurridizo como otros dispositivos que son de otras terminaciones, como en vidrio, por ejemplo. Bueno, tenemos aquí la marca Umidigi, designed by Umidigi. Tenemos aquí atrás el lector de huellas, que está casi plano totalmente, pero de todas maneras tenemos un pequeño relieve para poder notar dónde está el lector de huellas. Tenemos la doble cámara aquí, como mencionábamos anteriormente. Tenemos 16 megapíxeles y 8 megapíxeles. Sí, 8 megapíxeles. El flash, el dual flash LED. Tenemos los botones aquí a la derecha de power y levantar volumen. Se sienten bien también. No se sienten sueltos. En la parte de abajo tenemos el cargador tipo C, el altavoz y el conector de jack de 3.5, que vemos que todavía lo están implementando. Si bien es cierto, otras marcas ya dejaron de añadir este jack de 3.5, ¿no? Vamos a prenderlo para ver un poquito el tema de la pantalla. Tenemos una buena disposición. Me hace recordar mucho al Redmi Note 7 y al Redmi 7. Tenemos el notch de gota, donde se encuentra la cámara frontal de 8 megapíxeles. Y bueno, ya inició el teléfono. Bueno, me metería a configurarlo, pero me va a tomar mucho tiempo. Así que eso lo vamos a ver un poquito ya en el review. Así que, pues te invito a que te suscribas al canal, a que nos sigas en nuestras redes sociales para estar más al tanto de nuestro contenido. Y bueno chicos, eso ha sido todo. Esto ha sido el unboxing del UMIDIGI PRO. Un poquito mostrándoles qué es lo que viene y unas pequeñas impresiones del dispositivo. Este rojo está muy bonito. No es un rojo chillón, sino es un rojo medio mate, ¿no? En lo personal me gusta bastante. Y bueno chicos, como les decía, suscríbanse a nuestro canal. Denle like, compartan los videos para llegar a mucha más gente. Y les invito a que esperen el review de este muy interesante terminal. Así que eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.